Comenzamos, Cristian. Dice el ejercicio. Indica si los siguientes sustantivos son comunes o propios. ¿Ves leyendo? Común también. También es común. Y esto es propio. España, su nombre propio. Común, avión, común. El libro, común. Arizona, su nombre propio. Asia, propio. Juguete, común. Lucía, propio. México, propio. Jardín, común. Y Jorge, propio. Muy bien. Y que ha sacado la máxima nota. Ha sacado un sobresaliente.